Mi novia es enojada No te enloques cariño, no te enloques así Que los besos de mi boca solo son para ti No te enloques cariño, no te enloques así Que los besos de mi boca solo son para ti Para ti, para ti, solo para ti Besitos para ti para ti, para ti, besitos para ti, para ti, para ti, besitos para ti, para ti, besitos 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 para Mis besos son para ti Mi novia está enojada, muy enojadita Enojada, enojada, muy enojadita Mi novia está enojada, muy enojadita Enojada, enojada, muy enojadita Porque hace unos días que no beso su boquita Su boquita, su boquita, no beso su boquita Porque hace unos días que no beso su boquita Su boquita, su boquita, no beso su boquita No te enloques cariño, no te enloques así Que los besos de mi boca solo son para ti No te enloques cariño, no te enloques así Que los besos de mi boca solo son para ti Para ti, para ti, solo para ti Besitos para ti Besitos para ti Solo para ti ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Ay!